En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta, dice a mí... En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta, dice a mí... En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta, dice a mí... En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta, dice a mí... En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta, dice a mí... En Bogotá, Colombia, con los enanitos verdes, recordando los años ochenta... En Bogotá, Colombia... En Bogotá, Colombia... En Bogotá, Colombia...